Un buen recuerdo de Orion. Mira, hicimos un viaje a Japón a grabar y son muchas horas de vuelo, muchas horas de viaje. Pudimos conversar harto. Un hombre encantador, un papá comprometido. Un tremendo amigo. Yo creo que con una fortaleza y unas ganas de vivir inmensas. Yo tengo el más lindo recuerdo de él, de su coraje, de su entrega, de lo buen instructor que fue y un tremendo amigo. Mira qué increíble. Bueno, no está Felipe, tampoco está René O'Ryan, pero todo el mundo lo recuerda con el tocaría. Todos lo recuerdan. Y René imprimió algo muy particular, ¿o no? Lo que pasa es que los principios de René, los principios que nos inculcan a nosotros en esta institución, muchas manas, disculpar que la nombre de la Armada de Chile, y él era una persona muy especial. Llegamos a tener muy buenas migas, ¿ya? De hecho, querían hacernos siempre chocar porque yo estaba afuera y yo había tomado el programa. Al contrario, en nosotros siempre ha existido la lealtad, el respeto, el cariño. Y hasta último minuto, Pucha, debo confesar que ese día que fallece, René, que en paz descanse, yo iba a buscar unos remedios a Temuco para poder hacérselos llegar. Bueno, la familia y la gente cerca saben la historia. Y, pucha, no alcancé a llegar con los remedios, con nada, y se nos fue, René. Y les voy a confidenciar algo muy importante. Iba saliendo a Concepción en la carretera y yo había acompañado. Y le digo a la persona que estaba al lado mío, Paulita, le digo, oye, qué rico tu perfume. ¿Ya? Le digo, pero si voy durmiendo, no me he echado nada. Y debo reconocer, y esto es para los que creen, que René se fue a despedir. Porque impregnó el auto de un perfume y de su perfume, te lo juro por Dios. Eso es importante que también... La gente que cree, por eso digo la gente que cree, lo sepa. Qué potente. Y a los minutos después me llama Berito, una de un grupo que tenemos, y me dice, Reinaldo, René falleció. Entonces, ustedes comprenderán lo que sentí en ese minuto, porque yo he de buscar algo para él. Y no alcancé a llegar. Y tú estuviste todo ese tiempo antes de que él falleciera, estuviste en contacto con él. Estuvimos en contacto con Martita, que hicimos muy buena amiga, con René. De hecho, cuando vivía Concepción, nos juntábamos. Y solo buenos recuerdos de René. Muy buenos recuerdos. Recuerdos bellísimos. ¿Tú lo conociste, Camila? Sí. A mí me tocó conocerlo cuando hicimos esas actividades post-pelotón, como salto en paracaídas. ¿Qué hicimos? ¿Te acordás ahí, Fede? Fue me hacía también una balsa. Y como que nos tomamos en una serie de eventos y hicimos súper buena onda igual. Siempre estábamos en contacto. Yo lo conocí cuando contactaba cuando después de que se había casado. Bueno, me sé después que se casó. Bueno, de hecho, él era un tipo muy formador, ¿no? Sí, no, maravilloso. Bueno, de hecho, vos hiciste todo lo que estudiaste de TRX con él. Sí, a mí. A mí me agarraba y me decía, Fede tiene que venir a hacer otro curso. Tiene que hacer otra cosa. Porque él es bueno para estas cosas. Porque él es profe de educación. Claro. Sí, yo soy profe de educación física. A mí no me lo decía eso, ¿viste? Pero... Vos, Eli, quedate en casa con la Emi. Y yo estuve en el último pelotón con él. Y también hicimos muy buena onda. Me formó mucho, como bien dice Reinaldo. Era una persona sin igual. Yo llegué con una mentalidad a ese reality y salí con una mentalidad totalmente cambiada. De hecho, te puso una piocha que te la clavó en el pecho y que tu mamá se enojó. Dice, le voy a ir a decir cómo se le ocurre al nene clavarle una pieza en el pecho. Sí, lo que pasa es que como bien contaban, durante el reality había muchos tiempos muertos. Y como a mí me gustaba el tema militar, yo conversaba mucho con él. Y había cosas que me podía contar y cosas que no me podía contar. Y una de esas cosas que me podía contar me contó que él era PT buzo táctico en la marina. Y tenía una piocha que es un tridente. Y me contó cómo se la ganó. Que es un rito que tenía en ello. Que a la larga el rito finalizaba con que a ti te pegaban la piocha en el cuerpo. ¿En el cuerpo, cuerpo? En el cuerpo, cuerpo. Él sacaba la piocha, te la pegaba en el pecho y cada persona y cada instructor después vio y te felicitaba con eso. Y yo ahí le dije, yo voy a ganar y cuando gane quiero que me pegues la piocha igual que tú te la ganaste. Qué buena elección. Fíjate que uno pelotón y la piocha está en casa obviamente, la tengo en un marco todo, pero fue heavy porque se la pegó igual así al cuerpo. Qué increíble. Qué bonito. Que estaba viendo las imágenes porque él era un tipo súper carismático. La gente lo amó a René. Sí, quiero agregar algo con respecto a René. Él fue un formador de personas en la vida civil así como lo formó usted en estos reales digamos que es un porcentaje de lo que puede entregar y fue formador en la Marina igual que yo. Es por eso que se recuerda con tanto cariño a sus compañeros de armas, a sus colegas, a sus camaradas siempre los vamos a recordar. Y es más, así como te clavó la piocha en el pecho esa vez que que ya se no iba en su funeral yo siempre usaba una piocha en mi destón en mi chaqueta y se la clavé en su cajón. En su cajón. Es un rito que se hace y tuve la suerte de poder encajarle la piocha y que se la llevara. en su cajón. 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 en su cajón.